2 de marzo de 2010, estamos atendiendo a este perrito que llamaron Doki lo encontraron en Villahermosa, tiene problema de sarna sarcóptica tiene también anemia, infección urinaria, está infestado de pulgas también entonces ahorita se le va a recetar medicamento para atacar la infección para subirle defensas y ya después se va a ver de atenderle su problema de piel además el perrito aún siendo joven tiene cataratas en ambos ojos pero con la experiencia que tenemos pues el perrito podrá adaptarse y si no tiene ningún problema de dolor pues puede adaptarse perfectamente así vamos a tratarlo de la infección y luego vamos a ver que más se puede hacer por su problema de piel